El humor es la manera más eficaz de conseguir que la gente que generalmente no se interesaría por los temas políticos, termine interesándose por ellos. Como no podía faltar, Sampero Espina sacó a relucir su faceta humorística para hablar de esos personajes de la política que se han convertido en sus musas. Otro de los invitados fue el director creativo de la agencia Melbor, Camilo Mejía, quien compartió con los asistentes sus experiencias y conocimientos en el campo de la publicidad. El tip más importante es tener pasión, estar enamorado de la carrera que estás ejerciendo y ser un observador asiduo de todo tipo de cosas, de la realidad. Esta novena versión de Hablando sobre Publicidad también contará con la participación de directores creativos como Diego Andrade y Alejandro Calero, el experto en personal branding Calvin Harkes y la instagramer Luisa Fernanda W. Gracias por ver el video.